Toma dos Acción Como les decía No se enojen porque les pasara lo mismo que a mí Les saldrá una hernia y se les inflará el estómago miren No vente a esa cámara ¿Y qué te dije? Eso fue Estoy malzado ¿Cómo les decía? No se enojen O les pasará lo mismo que a mí Adiós